En este video te voy a enseñar cómo cambiar a cuenta profesional en Instagram. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro perfil. Y una vez en nuestro perfil, nos vamos a dirigir a las tres rayitas que están en el lado superior derecho. Y nos van a salir a estas opciones. Le damos, presionamos en la primera opción que dice configuración y privacidad. Y luego aquí nos van a salir otra serie de opciones. Nosotros nos vamos a ir hasta abajo. Vamos a deslizar hasta abajo. Hasta que nos encontramos con la sección que dice para profesionales. Una vez aquí, vamos a presionar donde dice tipo de cuenta y herramientas. Y acá nos va a dar la opción. La primera opción nos dice cambiar a cuenta profesional. Presionamos allí. Y simplemente le damos donde dice continuar, continuar, continuar y continuar. Una vez hecho eso, ustedes agregarán la categoría que va a ser su cuenta profesional. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, creador digital. Le damos donde dice listo. Ahora acá nos va a dar la opción de escoger para creador o empresa. En este caso, va a darle donde dice para empresa, por ejemplo. Y luego le damos donde dice siguiente. Bueno, a veces estamos aquí, les va a salir la información de contacto que ustedes quieran poner. Es decir, si quieren poner su información de contacto pública para las demás personas, lo pueden agregar allí. Y si no lo desean, simplemente ponen no usar mi información de contacto. Y acá también le da la opción de conectar su página de Facebook. Si quieren conectar su página de Facebook o si no, simplemente le dan en la opción de abajo donde dice no conectar una página de Facebook ahora. Esto lo pueden hacer después, por supuesto. No hay ningún problema. Y luego les llevará simplemente una serie de pasos para completar la configuración de su cuenta profesional. Y básicamente ese es como podemos cambiar nuestra cuenta personal a cuenta de empresa en Instagram. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, suscribirse y hasta la próxima.